Ojo, el balón para Álvaro Mantilla, dentro del área, el remato, ¡qué golazo, qué 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 golazo, pero Álvaro, pero Álvaro, gol, 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 gol ¡Qué golazo de Álvaro Mantilla! ¡El balón al espacio! Llegó Álvaro entrando de segunda línea No parecía tener peligro Pero todo lo que pasa cerca de Álvaro Llama la atención ¡Qué balón le puso! Picadito Íñigo Vicente Y qué remate de Álvaro por la escuadra de volea Pero qué es esto Rubén ¡Qué golazo! Uno de los goles de la temporada El que acabamos de ver en el Sardinero 24 de la primera Mantilla maravilla como para no Racing 1 ¡Qué golazo madre mía! Racing de Ferrol 0 El despiste de la defensa del Racing de Ferrol Que no esperaba a Álvaro Mantilla por esa zona Estaba libre de marca El balón de Íñigo Vicente Ha sido magnífico Al pico del área grande A la parte izquierda Y de primeras con el interior del pie Al palo cruzado casi a la altura de la escuadra Lo podía haber marcado o firmado El mejor Cinedine Zidane Y aparecer en todos los resúmenes de goles De la carrera del francés Durante todos los años de su vida Golazo del de Maliaño Golazo de Álvaro Mantilla Espera, espera, espera Que viene el Racing de Ferrol pisando a área La pone a la frontal Puede ser buena para aquí La osada Viene ahí Íñigo Vicente en la ayuda Dejándosela de cara ahí a Saúl Que se la quita de encima Álvaro El gol de Álvaro Espectacular Pablo Que golazo de Álvaro Mantilla Uno de los goles de la temporada Y Rubén Alves Que lo ve cada vez más difícil Para recuperar su puesto Segunda semana seguida marcando Se llevaba las manos a la cabeza Tenía una cara de no creérselo Mantilla Que se reía Porque no podía creer Insisto El gol que acababa de marcar Recibe la felicitación En las carantoñas de todos Este chico Está en el mejor momento de su vida Cuál delantero Qué definición Y sexta asistencia de Vicente